¿Qué es la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina? El Servicio de Paz y Justicia y la Comisión de Homenaje a las Víctimas de Vesubio y Protobanco, estamos cumpliendo 10 años de vida institucional. En realidad comenzamos a cumplirlos hace dos años, en el 99, pero como todo, la formación de Memoria Abierta fue un proceso que culminó en el 2001 con la instalación de nuestra oficina y el inicio de los primeros programas. Entre las ideas y los proyectos que nos propusimos entonces estaba esta, un catálogo de cine que incluyera la producción documental y de ficción sobre la última dictadura militar y el terrorismo de Estado. Nos llena de orgullo presentar hoy la dictadura en el cine. El catálogo, como todas nuestras iniciativas, es una obra colectiva. El conocimiento, el profesionalismo y el compromiso de Marcela Visconti y Esteban Garelli, que elaboraron el catálogo, condujo con eficacia un camino que recibió el apoyo de directores y productores de cine, muchos de ellos están acá presentes, de investigadores académicos y de bibliotecas que también incorporó los comentarios y los debates de un comité asesor de la Comisión Directiva de Memoria Abierta en pleno, aquí sentada en los primeros lugares, y de un equipo de trabajo que desde el pensamiento, el intercambio, las bases de datos, la catalogación y la edición hizo posible llegar hasta hoy. Memoria Abierta organiza su trabajo a través de la identificación, el ordenamiento, la producción y la catalogación de documentos de variada naturaleza, con los que nosotros generamos un acervo abierto a la consulta del público. Algunas de nuestras tareas cotidianas son la elaboración de materiales para la educación, el diseño de exhibiciones y el entrenamiento de jóvenes guías para recorrerlas, la asesoría de dependencias del Poder Judicial y la propuesta de líneas de políticas públicas que contribuyan a proteger los avances conseguidos en materia de verdad, de justicia y de memoria como caminos para la reparación del daño individual y social que produjo el terrorismo de Estado. La reflexión a partir de estos documentos y los trabajos de pensar, de acompañar y asesorar iniciativas múltiples de memorialización en Argentina y en muchos otros países de la región, nos impulsa a buscar formas siempre nuevas de poner contenidos a disposición de los múltiples actores que trabajan por la memoria. Nuestra propia tarea de emprendedores de memoria es una fuente constante de inspiración para identificar soportes y vehículos que aseguren la transmisión significativa de la memoria. En este marco, el cine es un lenguaje y un vehículo de transmisión privilegiada porque recoge elementos del trauma personal y social, del drama institucional y político, que pasan entonces a constituir contenidos de la memoria y de la cultura colectiva de una sociedad. Los argentinos también nos explicamos qué pasó y basamos parte de nuestro conocimiento de los hechos en esas películas donde el material de época, la alegoría, la ficción, se entremezclan y nos ofrecen perspectivas, versiones y representaciones de ese tiempo reciente. Están aquí muchos amigos, muchas autoridades nacionales, gente muy vinculada al cine, embajadores, pero quiero mencionar la presencia de la secretaria política de la Embajada de Holanda, Peggy Wissers, el apoyo del Reino de los Países Bajos a través de su embajada hizo posible una vez más el desarrollo de este proyecto. Nuestro agradecimiento al embajador que está fuera del país en estos días y a todo el equipo de la embajada siempre tan cercano, tan comprometido con el trabajo por los derechos humanos. Aquí a mi lado está Fernando Martín Peña, responsable del área de cine del Malva, que con mucha generosidad hoy nos recibe y nos apoya para esta presentación. Gracias, Fernando. Bueno, no, gracias a vos y a la gente que hizo posible la iniciativa. Yo quería decir solamente dos cosas. Primera, que la Argentina tiene un triste récord, que es único en el mundo. Tenemos cuatro cineastas asesinados directa o indirectamente por la dictadura. Pablo Sir, Jorge Cedrón, Raimundo Gleiser y Enrique Juárez. Y eso no ha sucedido jamás en ninguna otra parte del planeta. Es el caso más extremo de censura que existe en el mundo realmente. Y sus películas todavía no han terminado de ser totalmente repatriadas. O sea, algunas películas se han perdido, algunas han sido recuperadas por privados. Muy pocas, solamente las de Jorge Cedrón, han sido recuperadas por iniciativas estatales. Y acá, no es un reto esto, entiéndanmelo con la mejor onda. Esta iniciativa de armar un catálogo así y de presentar un acervo, un archivo, una cantidad de información disponible al público, tiene efectivamente una función de divulgación esencial, fundamental. Pero no tenemos que permitir que esa función de divulgación opaque o oscurezca o haga que deje de ser importante lo otro, que es saber exactamente en qué condiciones está nuestro acervo fílmico. Es decir, todo este material o la mayor parte del material que ustedes han rescatado y que han inventariado, no sabemos realmente en qué condiciones se conservan. Cuando digo en qué condiciones se conservan, el material en el que se hicieron las películas de estos años es fílmico. Y el fílmico en Argentina nunca ha sido cuidado ni ha sido tratado, pese a que hace muchos años ya que aceptamos que el Estado intervenga produciendo las imágenes de nuestro cine. Hemos aceptado eso hace tiempo, pero no hemos aceptado con el mismo rigor que esas imágenes que el Estado produce deben ser también conservadas por el Estado. A la fecha está firmado el decreto reglamentario que funda una Cinemateca Nacional, pero esa Cinemateca Nacional aún no existe. Y hasta que esto no pase, los materiales van a poder verse, pero de manera efímera, porque todo lo digital es efímero, por definición. Las tecnologías digitales cambian, no hay nada más inestable que lo digital. Entonces hay que tener en cuenta que todo este material, que en algunos casos fue producido por gente que fue muerta, tiene que ser conservado, tiene que ser conservado en fílmico, no solamente para nosotros o para nuestros hijos, tiene que ser conservado para siempre. Y la única manera de garantizar esto es asegurarnos de que el fílmico esté en Argentina y esté preservado en un lugar público con acceso totalmente libre y gratuito. Luego de eso, y espero que lo entiendan en serio, de la mejor manera posible, bienvenidos de vuelta y gracias por estar acá.